Música Dorita finca de nove Puerta de vecino y mezquite Cuídale bien mis amores No dejes que menos quite Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Y le que tenga paciencia No dejes que salga afuera Morita finca de nove Puerta de vecino y mezquite Música Si me roban sus amores Más pues será mi destino Jamás, jamás me da insiones Que si su amor se pierde A ti, a ella y a ese hombre Los quemo con reña verde Bonita finca de nove Tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro hombre Me la haga de purdidero Música Borita finca de nove Puerta de vecino y mezquite Música Si me roban sus amores Más pues será mi destino Jamás, jamás me da insiones Que si su amor se pierde A ti, a ella y a ese hombre Los quemo con reña verde Ok, hermosa Acá un placer con todos los dulces, claro Clávez, nos vamos con eso La música rancherita Y nos vamos a recordar esto Y eso es